Pimienta y Comino Meri Nuestra Meri maravillosa Un caucao Ahora les va a decir Que lecho Que ingredientes, pero lógicamente Pimienta y Comino Meri, cuéntanos por favor Te cuento Andrés Hoy día he traído un delicioso Caucao, hecho Con papitas, mondongo, zanahoria Arvejas, como Insumos principales, pero sobre todo El sabor que le da Pimienta Y Comino Meri en el aderezo Mira El color domás ya Lo dice todo ¿Acaso he utilizado más pimienta o más Comino? Está en partes iguales Porque cuando lo pruebes te vas a dar cuenta Que el comino le da un aroma Al caucao Muy particular ¿Qué tal? Siento el caucao Siento al caucao Más el comino que la pimienta Exacto ¿Estoy equivocado o no? No Estás en lo correcto ¿En qué momento de la preparación le agregas la pimienta y el comino del caucao? Te cuento Para hacer un rico caucao necesitas hacer un buen aderezo con ajos, cebollas Cuando estos se reducen, se caramelizan o se transparentan Ahí se le echa el comino primero y después la pimienta meri Seguido de esto va el ají amarillo Dejamos que siga cocinando Y le vuelvo a rectificar con un poquito más de comino meri Sal y el caucao ya cocido con una hoja de hierbabuena Con las papas, la zanahoria y las cervejas Por favor, señor director, mire Ahora El color que le da el punto de comino Exacto Miren el color del caucao Porque no es un amarillo fuerte No es un amarillo escandaloso Es un amarillo de comino meri Claro Natural No Es que sabes que la gente pensará Que podría ser Un comercial De una propaganda Pero no es así Porque a la hora que sientes el comino Cuando pasas el comino Ahí recién está la pimienta Dime lo que no Por supuesto Dime lo que no Por supuesto Sientes el comino Respiras Todo el sabor Englobas todo el sabor Y el caucao Se pone delicioso Miren Miren el plato Yo La verdad no como caucao Ahora sí ¿Tú crees que estoy loco? Mira ¿Cómo lo como? ¿Cuándo me ha visto comer así? Esto es gracias a meri Sin meri el cacao No sabe igual Necesitas usar meri En tus comidas Miren Ahora les voy a contar Con el permiso La promoción de meri Así ya sabes Miren la promoción Señito Usted que está en su casa Ok Miren estas vajillas maravillosas La promoción de meri Deseas estos platos Hondos Tienes estos soperitos Ahora el sopero está Lindo Espectacular Para una tacita de sopa Que es lo que más me gusta a mí Que es mi fuerte Y las tazas de losa china Por cinco sobres vacíos De cualquier condimento meri Ahí estamos Permítame por favor Cinco sobres vacíos De pimienta O comino meri Más un sol Te lo llevas gratis El centro de cambios Es en los principales mercados De cobertura de Lima Huancayo Ayacucho Huánuco Iquitos Pucalpa Un beso para todas Mis señoras De Huancayo De Iquitos De Pucalpa Ya saben Me ha dicho Andrés Que con cinco sobres vacíos En presencia de mi meri Maravillosa Puede usted carjear Cualquiera De estos De este plato hundo El plato extendido Losa china O cualquier taza Las comidas más lindas Y más ricas Con el plato Y con pimienta Y comino meri Maravilloso Gracias meri A ti Andrés I love you Me too Oh Que lindo Mi tinta soltera Casada Casada Ya lo cuerneamos Ya saben Quienes saber más de meri Adelante Teip Doña Inocencia Compra granel Y contamina sus comidas En cambio La señora segura Enriquece sus comidas Con pimienta y comino meri Importados de calidad Pimienta y comino meri El mejor sabor A un super precio Pimienta y comino meri Sabor y calidad Pimienta y comino meri